De mañana En el día de ayer el Frente Amplio de Lucha Popular, el Falpo, fue protagonista de un incidente que ocurrió frente a la Suprema Corte de Justicia mientras se estaba realizando la Asamblea Solenne con motivo a la celebración de esta institución. Queremos y estamos tratando de hacer contacto con el vocero nacional del Falpo, que es Raúl Monegro, de acá de San Francisco de Macorís, líder comunitario de esta provincia. Y en el día de ayer los siete, cinco, siete personas que fueron los protagonistas de ese bochornoso espectáculo aparentemente casi nadie le conoce. Es una parte, una rama de este grupo y nos gustaría saber la versión oficial del vocero y de las instituciones, de las cabezas o la cabeza que dirige este movimiento que lleva a la vanguardia la lucha popular, reivindicando de alguna manera esos derechos que tenemos en los ciudadanos. Ahora, se le pasó la mano en el día de ayer, se le fue y bastante, bastante mal y bochornoso que quedó el espectáculo. Lanzar heces fecales y de paso ensuciar a la bandera nacional. Eso es el espectáculo lo que quedó muy feo. Quisieron dejar bien claro un mensaje diciendo que la justicia dominicana en cierto modo en algún momento actúa como si estuviera emanando heces fecales por muchos casos que están en el limbo y muchos errores que se han cometido. Pero esto no le generaliza a todo el sistema. Se le ha ido la mano, esto ha sido cuestionado todo el mundo, todo el que tenga dos dedos de frente no puede aplaudir esta acción. Creemos que en estos momentos, en este escenario de lucha tiene que ser otro, las estrategias deben ser más inteligentes, creativas, sin dejar de defender los derechos que tenemos todos. Y ya que hemos conquistado de manera, con tanta sangre de por medio, la libertad de expresión, del tener y hacer uso de nuestros derechos. Entonces, ¿por qué pisotearlo? ¿Por qué llamar a la atención de ese modo? Hoy día, y bueno, hasta en el ámbito internacional, los medios internacionales, se han hecho eco de esto, de eso que reescenificaron ayer esos muchachos, esos jóvenes, que fueron detenidos de una vez. Y la información que se dio a conocer, ya tarde, noche, ayer, que a partir de hoy, iban a realizar marchas en todo el país, para que fueran liberados a los siete que estaban detenidos. Dice Pablo Esteves, y cito sus palabras, estamos haciendo un llamado a toda la militancia del Falco, de que a partir de hoy, a las seis de la mañana, nos movilicemos en nuestra nación y le digamos a la corrupción, a la impunidad y al sistema de justicia en el que vivimos. Le digamos no. Eso lo dijo Pablo Esteves ayer a la prensa nacional. Dijo que la actitud de la injusticia del país, ya que están demandando transparencia y cese de la impunidad. Sí, muy bueno el objetivo de la lucha. Muy bien, muy entendible. Pero el método que utiliza, casi siempre como que se le va a dar mano y no concuerda con el sentido. Y por eso entonces le quita fuerza a lo que debería ser una lucha de todos, no de un grupo simplemente. Entonces, ayer envié unas imágenes, no sé si la pasaron en el bloque de noticias, donde se veía, se escenificó, en el momento que se lanzaban las heces fiscales y luego cuando la Policía Nacional le montaba en uno de los vehículos. Y bueno, ella está dando las declaraciones, el que fungió ayer como líder de ese grupo de los siete. Yo quiero que le demos audio, por favor. Los sobornos, 92 millones de dólares. Pero y los segundos momentos, por ejemplo, y el tercer momento, el que tiene que ver con la financiación de campaña y la sobrevaloración de obras, que son más importantes. Por lo tanto, nosotros declaramos esta justicia como una justicia de mierda. Esta es una justicia de mierda. Esta justicia es una justicia de mierda. Y por eso hoy hemos venido aquí a decirlo. Esta es una justicia de mierda. Y hoy le lanzamos mierda a esta justicia. ¡Ey, ey, ey! ¡Por eso le lanzamos mierda! ¡Eli, el, el! ¡Eli, por eso le lanzamos mierda! ¡Esta es una justicia de mierda! ¡Eli, el! 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 ¡Eli! ¡Eli, el! ¡Eli, el! ...y dieron las declaraciones, sorprendieron realmente. El que habló fue Gabriel Sánchez Rosario, los otros detenidos son Manuel Robinson Murillo Martínez, Juan Antonio Martínez Paredes, Jennifer Germosén Rosario, Ángela Carolina Váez Jacobo, Cristian Ismael Jiménez Rosario y Richard Hernández Peralta ese fue el grupo que fueron detenidos ahí lo están viendo en el momento en que la policía se lo llevaba, es como una rama del falpo, por eso estamos tratando de hacer y cuando el director tenga a Raúl Monegro por favor vía el teléfono que nos avise de una vez el vocero nacional del falpo para que nos explique y nos dé su opinión sobre esto y si está de acuerdo y si fue una acción consultada o una decisión del falpo en sentido general, no de un grupo aparentemente por la forma aparentemente fue de un como de un grupo minúsculo dentro de la institución parece que están divididos eso no sorprendería en nuestro país entonces ellos advirtieron, dieron su declaración y luego sorprendieron sacando de las mochilas esas bolsas plásticas llenas de heces fecales que fueron limpiadas de una vez en el día de ayer, esto repugna repugna realmente usted no tiene que llegar a esos extremos porque tiene que ver el edificio y la bandera nacional que de paso fue ensuciada con esas heces con el discurso de pronunciamiento y la protesta pacífica era más que suficiente para llamar a la atención entonces a veces y es lo que lamentamos muchísimo lo que hacemos con una mano como decimos en buen dominicano lo destruimos con los pies lo que queremos decir mensaje que queremos mandar contundente lo destruimos con el mito siempre han dicho los miembros del falpo que nunca descartan ningún tipo de métodos y cada vez que le criticamos la violencia con la que se ejercen las manifestaciones y que luego trae como consecuencia gente herida en el peor de los casos muertos y luego hay que luchar por ellos para tratar de conseguir justicia y todavía estamos por ejemplo aquí esperando justicia por el caso Vladimir entonces queremos más gente que aparentemente que pierda la vida en escenario como eso luchando por los derechos de los demás nadie debe morir ya mucha gente murió y ya muchas conquistas tenemos entonces debemos ser más inteligente y adaptarnos a los nuevos tiempos para utilizar métodos más creativos más convincentes donde consigamos el respaldo de la mayoría no de un grupito quizás un sector pudiera estar aplaudiendo esto de manera silenciosa que no se han expresado en los medios de que ese método quizás lo hayan visto positivo porque como donde quiera se cuecen agua y hay libertad de expresión todo el mundo puede decir lo que quiera pero lo que sí hemos visto es un rechazo prácticamente total de esa acción realizada en el día de ayer que deja muy entredicho la filosofía la misión de ese movimiento y el origen para el cual se creó si queremos reivindicar si queremos luchar por derechos entonces tenemos que utilizar los métodos correctos para conquistar masas el líder no es ese que de repente cierra dos calles porque quema una goma o que tres, cuatro personas puedan paralizar el tránsito en un momento el líder, verdadero líder es ese que puede arrastrar las masas y que puede conseguir el favor de la mayoría de que le sigan sus ideales y que luchen con ellos entonces esto es lamentable si no decimos que en todo la justicia aquí lo hemos debatido una y mil veces la justicia dominicana no marcha correctamente como debiera ahí decía el obispo Fausto Mejía Vallejo en el bloque de noticias que es difícil impartir justicia en la República Dominicana y se fue y puso el ejemplo del amiguismo, la amistad y de ver favores entonces pero se supone que en la justicia usted se tiene que olvidar del compadre, de la comadre hasta de su propia familia bueno al impartir justicia usted tiene que ser neutral automáticamente y puso el ejemplo de un juez que renunció porque como era muy amigo del otro y no podía ayudarlo porque no iba a ser justo en lo que le estaba pidiendo su amigo entonces prefirió renunciar la justicia no es para amiguismo es otro acto también de debilidad de la persona porque por encima de todo debe de permanecer sus convicciones y su formación pero fíjate el Ministerio Público como los jueces llegan un momento a que no necesitan renunciar sino se inhiben claro y piden que sea visto por otro juez o por otro familiares y demás o por otro fiscal así tenemos un contacto eso es más prudente y más responsable y ético y ético que es renunciar porque si renunció es porque no era bueno lo que estaba pidiendo el familiar buenos días buenos días buenos días hola hola ¿con quién hablamos? sí estaba con Edilberto Reynoso hola Edilberto ¿cómo estás? sí, estamos bien es para hacer un comentario con respecto a a esto que hicieron sí sí correcto adelante con gusto mira eso en realidad está mal hecho sí pero en realidad si lo vemos de un punto de vista eso es algo que da mucho mensaje porque esta justicia en nosotros está muy extraña esto es increíble de alguna forma tienen ellos que protestar sí pero hay muchas formas para protestar nada más es que sea creativo bueno no podemos caer en exceso las mismas declaraciones daban claramente que la convertían en una justicia de mierda para ellos claro aunque yo difiero en todas sus partes titulares con esa declaración era más que suficiente para conseguir perfectamente muchas gracias diberto si algo más que apuntar si usted me preguntara cuánto si fuera una una encuesta cuánto le daba de 10 en una escala de 10 que cuánto yo daba yo diría que yo le daba un 9 por esa forma de ellos ya casi el día está hablando de un falso positivo gracias diberto que no concita las vías legalmente disponibles que tenemos para protestar pero el resultado para fines de publicidad y de atención lo han logrado claro para que ustedes vean hasta donde llegan los extremos eso es un falso positivo la desesperanza y la mala imagen de un sector la justicia está en un describimiento tan alto que una acción injusta la gente la ve como justa es una locura pero es por la imagen que se ha construido yo critiqué la gestión de Mariano Germán porque no logró revertir todo eso que se cree de la justicia o se ve de la justicia pero ciertamente no podemos decir de Mariano Germán que haya sido un juez torcido ni un presidente torcido una de en la parte de su discurso en el día de ayer de Mariano Germán tenemos a Raúl Monegro nos apuntan porque como nada más tenemos una sola día buenos días buenos días si buenos días adelante con su opinión buenos días si tú sabes que esa acción está bastante mal porque esas no son maneras de protestar por supuesto lo que pasa que nuestros dirigentes no son genuinos sino que ellos tienen que buscar cosas malas de otros países recuerda lo que pasó no hace mucho en Colombia donde le tiraron ratones ratones en el propio Congreso así es diciéndole ladrones aquí tienen que hacer algo también porque ellos no son genuinos ellos tienen que buscar cosas malas para evitar nunca las buenas muchas gracias por su valioso comentario claro y lo bueno si se puede copiar y debiéramos copiarlo todo el mundo pero nos encanta copiar lo negativo hay referentes de otros países también que agarraron a un político que iba caminando por la calle y lo tiraron a un zapaco aquí no ha pasado nada para como agresión a la persona aquí Raquel no ha pasado nada para como han agredido al pueblo como han agredido al pueblo y como le han estrujado al pueblo la falta aquí de justicia la impunidad que hay esas son cositas esas son cositas para lo que va a venir sigan ahí sigan ahí que un día esto va a explotar y todos nos vamos a lamentar lamentablemente dice Mariano Germán que se puede ir en paz cito sus palabras están todos los expedientes guardados pues vayas en paz me puedo ir en paz con la paz que produce saber que mis decisiones fueron tomadas con la idea de justicia y de servicio ciudadano con la satisfacción de haber cumplido mi rol con la interesa de coro responsabilidad valentía independencia probidad calidad eficiencia y amor con excepción de algunos casos yo eso lo pongo todo miren el sedazo y de ahí puedo sacar algunos dos o tres valores pero no todos esos que mencionó indudablemente con excepción de algunos casos Mariano Germán se enroló en el mecanismo de censura en contra de jueces que tomaron decisiones que debieron ser evaluadas por otros jueces no por un consejo disciplinario que a la vez el propio consejo disciplinario agotó investigación y declarado en su dispositivo que esos jueces no habían cometido falta pero en cambio él se apegó y destituyeron muchos jueces que no se merecían ser destituidos aunque el de Abuilda fue otro caso pero fuerte tenemos otro contacto buenos días buenos días hermano buenos días hola hola muy bien y tu Juan Carlos bendecido por yo amado por María bien como te va amén eso es lo que no tenemos la información estamos tratando también por otra parte quiero aprovechar el momento ya que este programa lo están visto vamos a darle gracias a los que la Junta de Vecinos le da gracias a los que es gobernador porque ya tenemos el agua permanente en el sector de los rieles porque nos apoyó 100% ahora lo que hay que cuidar el agua y darle buen uso porque fíjate una cosa en los rieles hay mucha producción de arroz todavía pero que no usen el agua potable para tirarla a reguillo porque entonces ahí no va a tener la sociedad agua para la información nosotros vamos a tener enemigos porque nosotros vamos a pelear eso con muñe y bien por otra parte también quiero anunciar a San Francisco Macorri también que aquí hay como se dice una avería un poquito fuerte que están trabajando de la noche se fueron para allí se muñata de ahí trabajando y me parece que ya están ahí trabajando también una avería muy fuerte también por eso no hay agua en mayoría parte de San Francisco Macorri ah muy bueno que me lo dejo buenos días gracias por estar en contacto con nosotros siempre bueno se nos ha hecho difícil contactar en la mañana de hoy a Raúl Monegro en el transcurso del día que lo vamos a ver bueno vamos a tener su parecer su opinión como vocero nacional del falpo que está pasando en esa institución se está debaratando se está deprendiendo se está dividiendo en la división está el fracaso totalmente real y efectivamente hasta aquí nuestro tema en el día de hoy nos vamos a una breve pausa retornamos con más de mañana un saludo un saludo un saludo un saludo sin un saludo Gracias.